A través de sus cuentas oficiales, Sandra Echeverría se dijo muy preocupada e impresionada por el mal que puede llegar a causar un simple descuido, en varias ocasiones por las prisas que traemos y debido a la situación actual. Muchos de nosotros hemos dejado materiales para desinfectar superficies, las manos y en general todo lo que toquemos. Esto puede ocasionar demasiadas situaciones muy malas, como precisamente nos lo contó Sandra en su cuenta de Instagram. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video, bienvenidos. Con la idea de concientizar a sus seguidores, la actriz Sandra Echeverría compartió a través de sus historias de Instagram fuertes imágenes de la incidencia que lamentablemente vivió uno de sus vecinos. La vecina de Sandra compartió que ellos por un descuido simplemente dejaron un aerosol dentro del carro. A través de una de sus historias Sandra escribió, esto pasó hoy a un vecino, tengan cuidado, jamás dejen estos aerosoles en el auto. La actriz prosiguió a compartir lo que le sucedió a estas personas con el simple propósito de concientizar al público qué es lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Lo que contó su vecina fue lo siguiente, nosotros desde el inicio del aislamiento cargamos siempre con un Lysol gel antibacterial por higiene y seguridad y lo más indispensable para salir de casa. Hoy por un descuido lo dejamos en el asiento del copiloto con los vidrios cerrados. Mi esposo bajó a encender la camioneta, la sacó de la cochera y cinco minutos después escuchamos un muy fuerte sonido justo cuando estábamos por subirnos. Tengan mucho cuidado, esto pudo ser un incidente muy delicado y el calor apenas está comenzando. Ojalá les ayude mucho y no cometan el mismo error. La mayoría de estos aerosoles ya cuentan con advertencias de temperatura recordándole aunque sea en letras muy chiquititas que no deben exponerse a altas temperaturas. Esto ocurre con la mayoría de los aerosoles aunque estos estén hechos para usarse en el carro. Con las altas temperaturas un auto puede provocar un efecto invernadero, esto por recibir directamente los rayos del sol, los cuales entran por los vidrios y se almacenan adentro. Normalmente nos pasa que cuando dejamos el auto al sol, nos causa más un disgusto el no poder tocar el volante, el tablero y mucho menos sentarnos por todo el calor que se siente. Debido a que los vidrios también están cerrados, estos impiden el paso del viento. La radiación del sol está siendo absorbida por los asientos, al igual que por la carrocería. La también cantante Sandra Echeverría compartió de igual manera un video de lo que causó este pequeño aerosol en el asiento del vehículo, generando una enorme sorpresa en sus seguidores. Como podemos apreciar literalmente el spray, se prendió un fuego junto con el asiento. Esto debido a que el spray también tenía un alto grado etílico. En el video podemos apreciar la estructura interior del asiento, ya que el fuego eliminó gran parte de la tapicería y el relleno no solo de la base, sino del respaldo y hasta el reposacabezas. Si alguien hubiese estado adentro del auto, este contratiempo pudo haber sido aún muchísimo más delicado de lo que podemos llegar a pensar. Varios estudios afirman que en tan solo minutos, el interior de un coche alcanza el doble de temperatura que hay en el exterior, pasando por ejemplo de 27 grados centígrados a 50 grados centígrados. Por lo tanto se aconseja llevar este tipo de productos dentro de las bolsas, llevarlos consigo en algún bolsillo y simple y sencillamente no dejarlos en el auto. Por esta razón aquí en el Muro de la Fama te pedimos que por favor te cuides mucho. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.